Música Bienvenidos a la biblioteca de Chapinería. Yo soy Mónica, una de las bibliotecarias. Con mi compañera Bárbara queremos presentaros la fórmula que estamos desarrollando en nuestra biblioteca. Esta muchacha tiene talento. Esclavo simple. Cuando las señas vuelan ayer. De Raquel Díaz regresa. Música El proyecto que presentamos a continuación titulado Libros a la calle pretende crear y consolidar los hábitos de la lectura de la sociedad torreña. Queremos también mejorar las competencias lectoras. Y uno de los aspectos más importantes es promocionar el uso de la biblioteca a través de las actividades culturales, construyendo un servicio público de calidad. Música 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 Os voy a leer un fragmento del cuento, se llama El Feta o El Hayabanet, traducido al castellano El Chico y los Animales. Hola a todos, me llamo Changi Chao o Cristina para los amigos. Tengo 11 años y me siento muy afortunada de poder contaros esta pequeña fábula de China que se titula Wangyang Pulao. Música 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 Música